Con el ajón Con el amor más grande de la tierra Con el cariño que siento por ti Con el amor más grande de la tierra Con el cariño que siento por ti Porque te quiero a ti linda morena Porque después no te doy mi corazón Porque te quiero a ti linda morena Porque después no te doy mi corazón Ven a mis brazos, no más temores Ven que no puedo vivir sin ti Tú eres la dueña de mis sabores Y un hijo negro es verte feliz Como abecillas por este mundo Iremos juntos hasta el morir Como abecillas por este mundo Iremos juntos hasta el morir Con el amor más grande de la tierra Con el cariño que siento por ti Con el amor más grande de la tierra Con el cariño que siento por ti Porque te quiero a ti linda morena Porque después no te doy mi corazón Porque te quiero a ti linda morena Porque después no te doy mi corazón Tú eres la dueña de mis sabores Y un hijo negro es verte feliz Como abecillas por este mundo Iremos juntos hasta el morir Como abecillas por este mundo Iremos juntos hasta el morir